El juez lo autorizó a nueve semanas. El juez lo esperaba el próximo lunes. Sin embargo, en otra causa le dicta la prisión preventiva en el día de hoy. Asociación ilícita, prisión preventiva, sin ningún tipo de riesgo de fuga. ¿Qué habrá pasado para que Ariel Lijo, de buenas a primeras, tomara esta decisión? El juez dice que puede entorpecer las investigaciones porque todavía tiene algunas relaciones residuales, así lo escribe, como Boudou todavía tiene algunas relaciones residuales, podría entorpecer la investigación de la causa. Bueno, un verdadero mamarracho, un nuevo verdadero mamarracho, que arremete contra el Estado de Derecho. Cosa que es absolutamente preocupante, porque son todas señales que tienen que ver con el disciplinamiento, con la búsqueda del disciplinamiento social. Porque todas estas cosas lo que buscan es paralizar a los dirigentes opositores, bajo las amenazas de los carpetazos, todo vale. Todo vale. Después lo que le hicieron a Julio De Vido la semana pasada, en el Congreso, aprobando su desafuero y la inmediata detención, vale todo. Vale todo. Vale todo. Y esto no quiere decir que De Vido sea inocente o que Boudou sea inocente. Eso se tiene que demostrar por el transcurso del juicio. Lo que no puede ser es que nos metan preso sin juicio, sin condena. Ahí está, Boudou preso. Una semana que comenzó con Alejandra Gil Carbó renunciando, la Procuradora General de la Nación, renunciando ya después de no poder sostener más el acoso, la avalancha de presiones que había volcado el Gobierno Nacional y toda su red de medios, la Red Nacional de Medios. ¡Gracias!